Lo mismo le pasa a Federico. Y un buen día agarra el teléfono y se comunica y me lee poemas al aire. ¡Oye! Le empezó a hacerlo más seguido. ¿Cuánto años? ¿Sí? Pasó el tiempo y dio la casualidad que conocí a Pepe. Eran del barrio. Reuniremos o intentaremos, que no será ni la primera ni la última vez que con esa intención, pero ya ahora sí, con esa idea ahí organizado. ¿Por qué? Pues Pepe nos tomó por sorpresa el viernes. Sí, hay que rompernos. Menos mal que le seguimos el rollo. Pues ya vamos a ver una hora y el que llegue, ojalá lleguen todos. Bueno, es que no somos un grupo, pero ya coincidimos en que cada quien tiene amigos, amigas y los que buscan integrarse. Pero esa es la idea de Federico. Dice, oye, Federico, nos dio razón hermosa. Vamos dándole forma, incluso publicarnos, o al menos integrarnos para que podamos compartir. Y se dio la casualidad de que muchos de nosotros, si bien es cierto, no escribimos, pero nos gusta la palabra. ¿Verdad? Escucha, escucha esto, Federico. Ahora está la última conclusión. Está chiquita. 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 Está chiquita.